Ahí viene entonces la Orquesta de Faba Internacional La Orquesta Los Amables de Huancayo Hacer su presentación en Palcamayo ¡I, I, 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 I! ¡Amables West! ¡Campeón West! ¡Esa Palmas! Justamente está con nosotros la brillante Orquesta Juventud Amables de Huancayo que dirige muy acertadamente nuestro amigo Rodualdo Charanga Adelante por favor, digna orquesta Amables de Huancayo Amables de Huancayo ¡Gracias! 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 Esos guancainos de oro se merecen fuertes palmas! ¡Gracias! Brigante música que llegará cada uno de ustedes dignos maestros a nivel nacional. ¡Gracias! 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 La Orquesta de los Amables de Huancayo 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 La Orquesta 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 de Huancayo ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Esa es la voz. A veces palmas, por favor, la inmensa gratitud, el inmenso reconocimiento a nuestros dignos caporales, al señor Máximo Vargas Vázquez, a su digna familia, a su digna hijita, en memoria de su digna esposa Leucadia, Verón Puente, la tía Jimmy. Sí, de la mala ánima, no más, por favor. Ahí tenemos, muchísimas gracias por la presencia en esta oportunidad. A nombre de la municipalidad, por favor, se va a hacer la entrega del recordatorio. Pásame, por favor, señorita. El señor alcalde de nuestra digna municipalidad, el señor Jairo Carlos Cóndor, le hará la entrega de este recordatorio a usted, digno caporal, y posteriormente, también un brindis que vamos a tener por parte de la municipalidad. Señor alcalde. Señor Máximo Vargas Vázquez, y hija, familiares que hoy día están acá presentes, muy buenas tardes. Así mismo también, quisiera felicitar, en primer lugar, por ese esfuerzo, por esa dedicación, hacer realidad la caporalía del 8 de mayo de la festividad, en honor al señor de Muruguay. En la cual quiero pedir fuertes votos de aplauso. Así mismo también, felicito y agradezco su presencia de la gran orquesta, los amantes de Huancayo. Amable juventud de Huancayo. Perdón por el nombre, pero bueno, en realidad, es una gran orquesta que se ha hecho su presentación. Así mismo también de la chonlinada, de esa cuadrilla, los elegantes de Palcamayo. la cual lo felicito y agradezco por ese gran esfuerzo y sé que lo está haciendo con bastante fe a nuestro señor de Muruguay en calidad de alcalde quisiera hacer presente este recordatorio en mérito a su sacrificio, a su dedicación al señor de Muruguay 8 de mayo fuerte votos aplauso Muy bien, a ver si hubiese de repente, don Máximo, alguna palabrita de salud a esta querida tierra que te quiere bastante y están muy agradecidos, muy agradecidos por esa gran bondad que nos has traído la elegancia y majestuosidad chaminada nos has traído esta linda orquesta esas palabras, un chiquito por favor Buenas tardes con todos, con todos los paisanos pacamallinos que se han hecho presentes en estos momentos agradecer al alcalde también por el apoyo que nos ha brindado a todos los que están acá presentes primeramente voy a dar un agradecimiento desde el inicio desde la chamisa que se ha realizado de las personas que nos han acompañado en todo momento en el masejo que hubo también nos apoyaron es bien cierto que nosotros hemos salido muy pequeños desde acá de Pacamayo hacia Lima con mi mamá y mis hermanos esta fiesta está realizada en honor a mi madre que es la señora Leucaria Veraúl Puente todos lo conocían como la tía Jimmy mi madre tenía un anhelo pasar esta fiesta siempre soñaba, quería hacerlo ella recibió, bien es cierto la fiesta ella recibió su guión pero por motivo de la pandemia que hubo no pudo realizar su sueño lo cual, bueno, mi padre Máximo Barjas y acompañada de mis hermanos hemos realizado ese anhelo y yo sé que mi mamá desde el cielo está muy contenta que su sueño se haya realizado ella quería que el elenco de Pacamayo viniera acá con el guiador David Villanueva mis hermanos bailan por el deseo de mi madre y yo sé que ella estaba muy muy agradecida ya agradecer nuevamente a todos el apoyo que nos han brindado tenemos muy muchos recuerdos vividos acá todos nosotros que hemos crecido acá el otro punto realizado también es señor alcalde hacerle, como dice el doctor no tenemos un mayor rumbo entrante para el próximo año así que hemos cumplido creo ya el deseo de mi madre pasar la caporalía 8 de mayo hacemos entrega a usted el guión quizás hay otra persona venga y caiga en buenas manos bueno, me dice que sea en la iglesia pero de todas maneras la persona o los caporales que llegaran y que lleguen en buenas manos y que llega esta fiesta que se realiza es una fiesta para el pueblo que todos se diviertan se disfruten todo esto es lo único que yo puedo decir infinitamente gracias a todos todos familiares vecinos compañeros todos muchas gracias y que sigue la fiesta muchísimas gracias muchas gracias a tu digna persona Inverly gracias sinceramente ahora sí señor alcalde ya se ha ordenado para que de acuerdo a la sugerencia los caporales quieren tomar su cervecita en el solcito ya queríamos invitarle al semisófono de acuerdo a nuestra costumbre pero en el solcito por favor ahorita va a llegar ya las cajitas de cerveza ya están trayendo la comisión por favor acelerar para que podamos hacer la entrega a nuestros dignos caporales